Buenas tardes. En primer lugar, me referiré a un importante operativo realizado por la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Cartago, Valle del Cauca. En desarrollo del plan Bolsillos de Cristal de la Fiscalía General de la Nación, cero tolerancia con la corrupción, se desarrolló un operativo, como dije, en Cartago, Valle, en el que fueron capturadas cinco personas, entre ellas una funcionaria de la alcaldía y tres contratistas. Tiene orden de captura la señora madre del alcalde municipal, quien también resultaría implicada en estos hechos. Labores investigativas adelantadas por la Fiscalía permitieron establecer supuestas irregularidades en tres contratos en los que se habrían ofrecido y entregado coimas para direccionar los procesos de selección de contratistas. Uno de los contratos está relacionado con el plan de alimentación escolar PAE, caso en el cual la defraudación ascendería a dos mil ciento treinta y dos millones de pesos. Otro de los contratos se relaciona con la concesión entre el Instituto Municipal de Tránsito y el Servicio Integrado y Especializado de Transporte de Cartago, por valor de ciento cincuenta millones de pesos, y el tercero corresponde al estudio de tarifas de transporte público, por veinticinco millones de pesos. En las próximas horas, la Fiscalía estará judicializando a las cinco personas capturadas, imputándoles los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos en concurso heterogéneo y sucesivo, cohecho y contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Muchas gracias. Ahora, quiero referirme a la noticia que ustedes sacaron ayer relacionada con el comunicado de prensa sobre la compulsa de copias que hicimos a la Corte Suprema de Justicia y la que se hiciera a la Cámara de Representantes. Sobre este particular, quiero puntualizar que, en primer lugar, fue dentro de una investigación iniciada hace meses por la Fiscalía General de la Nación, en la que se tuvo conocimiento de hechos que tendrían por objeto afectar la administración de justicia en Colombia, que se produjo la compartición de pruebas por parte de los Estados Unidos de América. se trataría de procesos que se surtieran ante diversas instancias judiciales y cómo interferir en ellos. Una de esas instancias judiciales, la Corte Suprema de Justicia. Fue en este marco que la Fiscalía General de la Nación solicitó al gobierno de Estados Unidos, que en el marco de la cooperación judicial que adelantamos con ese país de manera rigurosa pero cotidiana, se allegaran las evidencias que se hubieran recaudado en los Estados Unidos sobre esos hechos. La compartición de pruebas fue suministrada por los Estados Unidos el día de ayer, momento en el cual se informó al país sobre el recibo de las mismas. Yo debo señalar que fue gracias al suministro de información por parte de la Fiscalía General de la Nación, que se dio ese proceso de colaboración recíproca entre los dos países en este caso. Así lo señala la carta con la cual los Estados Unidos de América entregó la información a la Fiscalía General de la Nación. Segundo, sobre las personas mencionadas en las pruebas a que nos referimos en este caso, debo precisar que se trata de personas aforadas ante la Corte Suprema de Justicia, es decir, los congresistas, de personas aforadas ante la Comisión de Acusaciones, es decir, de magistrados o exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia en este caso, pero también hay personas que no están cobijadas por ese fuero constitucional, es decir, personas no aforadas. En este sentido, el Fiscal General de la Nación ha decidido entregar la investigación a un delegado de la unidad de fiscales delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que sea desde esta alta instancia de la Fiscalía que se desarrolle esta investigación en atención a la relevancia de los hechos. Repito, decidimos que fuera la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia la que asuma la investigación y, en este caso, de personas no aforadas, en el comunicado se alude a algunos abogados, pero también se adelantará sobre todas las personas que no gocen de ese fuero constitucional. Tercero, en relación con el manejo de la información, yo estoy haciendo un llamado a las autoridades a quienes hemos entregado las pruebas compartidas para que salvaguarden el contenido de esas evidencias entregadas el día de ayer. Primero, para preservar la integridad de la investigación. Segundo, para asegurar a las personas mencionadas el debido proceso dentro de los procesos penales correspondientes y, tercero, porque según se menciona expresamente en la comunicación remisoria de las pruebas, esa compartición de evidencia está condicionada al uso exclusivo de la información dentro de los respectivos procesos y según la normatividad vigente en Colombia y en los Estados Unidos. La comunicación hace referencia particular a que cualquier información que se dé por fuera de esos parámetros normativos podría infringir el Código de Derecho Penal Federal de los Estados Unidos, en atención a que es información que también hace parte de procesos penales en ese país. Sobre el tema del exgobernador de Córdoba, Alejandro León, sobre el que ha habido mucha información periodística en estos últimos días, manifiesto que, en efecto, hace algunas semanas iniciamos un proceso de acercamiento con fines de colaboración con la justicia, con el señor León, y hoy puedo decirle al país que hemos avanzado en dicho proceso y que hemos llegado a algunos acuerdos preliminares sobre los siguientes presupuestos básicos. Primero, que haya devolución de dinero con fines de reparación. Segundo, cumplimiento de prisión efectiva en Colombia. Y tercero, compromiso de servir de testigo de cargo en los procesos contra las personas frente a quienes se señale, algunos de ellos relacionados con el tema de la Corte Suprema de Justicia por su participación o colaboración en ellos. Dentro de este marco de colaboración, ya hemos recibido alguna información de la que el señor León tuvo conocimiento. Por el momento, por supuesto, esa información es reservada, se conocerá en su momento cuando se proceda a rendir los testimonios de cargo correspondientes en el seno de las audiencias públicas a que haya lugar. Sobre este particular, también debo informar que él está en Estados Unidos mientras su proceso de colaboración con el gobierno americano lo requiera. Esto ha sido a solicitud de las propias autoridades americanas. En Colombia, aclaro, continúa el proceso penal contra el señor León. Y debo decir que la Fiscalía General de la Nación solicitó ya la fijación de fecha para la audiencia de imputación, de manera que en esta misma semana quedaría definida la fecha en que se celebrará esa audiencia. En relación con la evidencia y el material probatorio, que creo que es también una inquietud de ustedes, debo informarles que por estar en una etapa de investigación en la que justamente el propósito es recopilar todo el material probatorio que permita una eventual acusación, la Fiscalía General de la Nación ha recaudado evidencia que obviamente no está solamente en estas grabaciones, sino en correos electrónicos, pero también hay evidencia documental y testimonial dentro de esa investigación. Muchas gracias. El proceso de colaboración con el señor León, por supuesto, se ha iniciado sobre la base del primero del proceso sobre regalías, pero digamos que la intención es, esto no lo puedo confirmar en este momento qué procesos cobijaría, pero la intención es que el señor León ofrezca colaboración con la información que tenga sobre todos y cualquier hecho de corrupción en el Departamento de Córdoba. No es cierto. Yo puedo dar prueba, es decir, me consta personalmente que no existe ninguna recomendación ni referencia del doctor Bustos para que el señor Moreno fuera contratado en la Fiscalía General de la Nación, eso no es cierto. En efecto, hay algunas referencias a otros nombres, sin embargo, no nos podemos anticipar a involucrarlos directamente en este momento, puesto que las referencias no son absolutamente directas, entonces no nos podemos precipitar a dar nombres que eventualmente no podrían tener la consistencia que exige este tipo de información. ¿Hay otros fiscales, hay otros funcionarios de la Fiscalía General de la Nación? Como les digo, aquí hay personas aforadas, personas no aforadas y dentro de las personas no aforadas, por supuesto, hay una multiplicidad de condiciones, no solamente abogados. Efectivamente, la información que se ha suministrado se refiere a muchas personas, pero es información que, salvo los nombres que hemos mencionado, estamos evaluando para efectos de su involucramiento en los procesos judiciales. Eso no lo puedo confirmar aún, como dije, estamos iniciando un proceso de colaboración. Claro, desde hace algunos meses venimos teniendo acercamientos, pero todavía no hemos definido definitivamente el mecanismo ni las condiciones en las que el señor León prestaría esa colaboración. Estamos en acercamientos, hemos logrado acuerdos sobre los cuatro presupuestos básicos que he mencionado, pero sobre el procedimiento y el modus operandi todavía no puedo anticiparles ninguna decisión. Mil gracias. Pues el monto definitivo tendría que ser una suba suficiente para la Fiscalía General de la Nación, en todo caso, no inferior a varios miles de millones de pesos. No tenemos la cifra exacta, pero puedo decirles que no inferior a 5 mil millones de pesos. Hasta que las autoridades de los Estados Unidos lo requieran para efectos de su colaboración. ¡Gracias!